Hola, ¿qué tal? Volvemos con Sombras de Mordor, estamos aquí con Talion, hemos matado ya a uno de los cuatro caudillos. Vamos a ir a por Ras el Negro, os digo por qué. A ver, que veamos el ejército. Tenemos que matar a los caudillos, pero los caudillos tienen guardaespaldas. Si vamos a por un caudillo, por ejemplo, a Porismoth, vendrá por nosotros Nazu, o sea que tendremos que matar a dos. Este también tiene a uno que no hemos descubierto y este no nos marca ninguno, así que seguramente hayamos matado a su guardaespaldas, pero no sabemos dónde está. Entonces, este es el único que sabemos dónde está y no tiene guardaespaldas. Por ende, vamos a ir a por él. Y puede morir instantáneamente por remates sigilosos. Pues, ya lo sabemos, intentar ir en sigilo a por él. ¿Dónde está? Por aquí detrás. Así que, intentar llegar en sigilo. ¿Y este tío? Estás de espaldas, ¿eh? No tienes que verme. Sí, yo. Eso se ha movido. Mi daga. Vamos a coger, aunque no necesitemos salud. Porque como siempre hay misiones... Eh, eh, que estamos aquí ya. Uh. Tenemos a... A alguien cerca que no es en nuestro objetivo. No sé si iré primero a por él. No, vamos a iniciar la misión. Aniquila oleadas de enemigos para obligar a Izmos y endestas a enfrentarse a ti. Ostras, es que los caudillos... Tienes que hacer como unas misiones. No puedes ir directamente a por él. Solo la fuerza de la piedra resiste la crecida, resiste las oleadas del castillo y vendrá. Vale, ¿y entonces? Ahí delante sigue estando el... Muglut. Sí, ahí está Muglut. Provoca que los Uruks den la alarma. Yo no quiero que den la alarma. Lo que quiero es hacerlo en sigilo. Pues vamos a ir a por este, tío. A ver si... Uh, uh, qué susto me han dado los esclavos. Vale, tenemos uno allá arriba. Voy a intentar ir primero a por él. Ya sabéis que los arqueros... Me ponen fino filipino. Ya. Vale, vamos a ir a por los arqueros. Y ahora se supone que yo puedo hacer... Oh... ¿Quién me ha visto? Eh, que nos queda otro arquero ahí. Oh... Es una chetada eso, eh. Oh, oh, oh. Quiero volver a donde estaba. La patrulla ha hallado huellas detrás de los apóstolos... Pero al trastorno de esa corriente... Y ha estado rodeando por aquí. Ostras, si tenemos este pavo aquí delante. Vale, voy a poder subir, creo. Sí, estamos arriba. Oh, no me la ha recargado toda. Bueno, pues... Cuatro flechas. Hombre, podemos liarla un poquito con... Liberando al... Al caragor que tenemos aquí, ¿no? ¿Qué decís? ¿Le dará miedo el fuego? No, porque está muy cerca, pero bueno. Tío, no le he dado, ¿verdad? A él no. ¿Quieres pegarle a este hombre? ¿Qué pasa? Odio al dolor. O sea, que se ha cabreado. O sea, que se ha cabreado. Encontrar rivales dignos es... Arduo. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Guau, chaval! Aquel va a llamar. ¿Este tío no estaba súper dañado? No le estoy haciendo nada, ¿eh? Está recuperando vida. ¡Ja, ja, ja! ¿Tengo que matar a 35? ¿What? ¿Pero qué me estás contando? O sea, aún no he matado a ninguno. Vale, uno menos. Cuidado, 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 que me meto en un embolado. Este no cuenta para los 35. Ah, sí, sí que cuentan. ¡Ah, sí, sí que cuentan! ¡Ah, sí, sí que cuentan! Bueno, ya vamos a 7. Y necesito puntería élfica de esta. Necesito flechas. Porque si no esto va a ser... Aquí hay. Vale, a ver si desde aquí me cargo unos poquitos. 13. 14. Y 15. Me faltan 20. Por aquí hay más flechas, creo. Es que encima me lanzan cosas. El otro que se ha curado, no sé por qué. No debería de haberse curado, ¿eh? ¡Wow, wow, 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 wow! Es que... ¡Qué exageración, eh! Vale, 24 de 35. Enfila de indio. Uno. Vaya, por Dios. Ya no me quedan flechas. Y no se van recargando por el escenario. ¡Vaya! Vale, vale, venid aquí, venid aquí. ¿Solo ha muerto uno? ¿En serio? ¿En serio? Acaba de llegar con todo esto por aquí. Diez minutos aquí con todo esto. ¿Me han visto? No. No me ha visto, pero... ¡No, no, no, no! Que no quería bajar aquí. ¡Oh, ya está! ¡Oh, ya está! ¿No habéis oído ese ruido? Y suben todos aquí arriba, ¿eh? Muérete ya, hombre. Pues eso quiero. ¡Oh, ya está! ¡Wow! ¡Por favor! ¡25 minutos! Y espérate que me quedan tres por ahí detrás. ¡Uf! ¡Pero es que yo no he ido a por ese! Yo no sé lo que está pasando aquí, eh. ¡Oh, ya está! ¿Qué ha pasado aquí? ¡Que no! ¿Qué está pasando aquí? ¡Ja, ja, ja! Pero yo no he ido a por este. Hemos ido a por el otro. Por eso nos ha venido el guardaespaldas. Que no nos ha dejado tranquilo. Yo lo flipo en colores. O sea, me he equivocado de... Madre mía. Es que me lo pongo difícil yo solo. Sin darme cuenta. Me voy. Me voy de aquí porque... Los otros no suben de level. ¿Han huido, creo? Ah, pues sí. Pues ahí se van a quedar. Han escapado los tres. Pero es que tela marinera con ellos. Lo que voy a hacer es una cosa. Es este. Rush el negro. Pues vamos a viajar rápido. Así salimos de ahí. Y vamos a intentar matar a este. A ver si me da tiempo. Porque entre unas cosas y otras... Y así no me has oído ya. Es para... Uf. A lo malo es que haya una misión al lado de esa. Espero que no se vayan a unir. Madre mía. Esto está petado de gente. ¿Por qué tanta gente aquí? Esclavo, pasa por otro lado, tío. Madre mía. Bueno, por lo menos he podido pasar yo. Vamos a ir a por él. Claro, es que este era el que podíamos matar en sigilo. Por eso me había extrañado a mí que el anterior me saliera que no. Estoy disparando a la nada porque no veo... ¿Cómo tengo que matar a ese? ¿Cómo tengo que quemar a ese? ¿Cómo tengo que quemar a ese? Se ha movido justo para que yo le clave la daga. La daga. Vale, a ver si ahora pillamos aquí. Eh... Eh... Eh, kilicua. Hay un montón de objetivos ahora. Pero no están cerca de fuego ni nada por el estilo. O sea, ahí tenemos a otro, pero no... Y esperad, que él sigue huyendo. Y aquí estamos Sacamos el último Y muerto Mira, este ha sido facilito Nos la ha dejado a huevo Vale, ahora tenemos que acabar esto A ver Talion, por favor Haz lo que yo te digo Te estoy diciendo que subas Sube, colega Sube Allí hay un fuego Y creo que hay un objetivo al lado Así que vamos a ver Si tengo suerte Le quemaré No Pero aquí sí Pero no viene A ver si viene el objetivo Y le podemos quemar este ¿Habéis oído ese ruido? Empiezo a oír cosas Ah Ya perdí a una pelea Algo se ha movido por ahí He sido yo Yo Epa Allí hay dos Vale, ahí viene ¿Y no viene solo? Este se supone que debería Debería de venir solo No tiene Vale Este muere por ataque en sigilo Así que debería de ser facilísimo Mira En cuanto se ponga Tiro Me tiro por él Y ya está Pero hijo mío Ahora no sales De ahí debajo ¿Tú? ¿Será posible? Vamos a ver Talion Ahora lo tienes a tiro Me cago en tu madre Tío Esto es para fliparlo ¿Eh? ¿Pero por qué me apuntas A ese lado? Talion Talion Si me quedo aquí Volverá Porque si vuelve Puedo apuntarle Pero si eso es lo que quiero Que vayas a campo abierto Si estás aquí todo el rato Escondido Debajo del Mira aquel Ahí viene Uh por favor Inmune ataques a distancia Va Con que te gusta el fuego ¿Eh? Cuanto te maté Ay dios Tío Bueno No le estoy haciendo nada Que no tengo más Eso que oyes Indica que mis ojos Vienen a matarte Bueno Empieza la fiesta Empieza la fiesta Ostras Como tiene la cara ¿No? Ostras Ola la vida Que me ha quitado Te vas a mear En los pantalones Y salir corriendo Otra vez No No entiendo el juego Tío Es que No es Putamente difícil Que me ponen A otro más Otro más No tenía bastante Con dos Y doscientos Que ahora me ponen A tres Tú eres inmune al sigilo Pero tu colega no Talion Por favor A la derecha Talion Tú eres inmune al sigilo Pero tu coleguita Creo que no Ahora ya Espérate Porque seguramente Lo sea Matar con sigilo ¿Es a este Al que voy a matar Con sigilo? Sí Vale Muerto el negro Wow Por favor Como complican Pero mira A lo tonto A lo tonto Vale Ahora Vamos a por estos Talion Talion Por favor Me tiene fritito ¿Otro? Encima ya nos hemos visto Tú y yo Joder Vamos a ver Le pillamos Sí Pero no le hemos hecho nada Que no puedo hacerte daño Cuando estáis solos Ya no sois tan chulos Vale No quiero ni Interrogarte Bueno va Mira Porque te has puesto Así un poquito Estos dos Están peleando Entre sí Este está con este Y este no tiene Vale Ah este mismo Puede morir Instantáneo Por remates De combate Vale Uno menos Ah que te han dejado Solo Chaval Es que así Sí Se puede luchar Contra ocho Nueve Pero no contra Doscientos Tío Sí 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 Más sangre Ya no le baja La vida Ahora Arrancaremos Los huesos Que no me dé Que no me dé De por ahí Hombre No 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 Que se va Que se va Que se va El colega Ven aquí Porque Oh que cabrón Cuidadito eh Cuidadito Que nos la lía Ay que te matan Coño Pero agárralo Vale Lo tenemos Vale 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 Te tenemos Uff Otro menos Uff Ostras Tengo que irme a por el Este Que hemos dejado Hemos Que me he dejado antes Me he dejado uno aquí Y me he dejado otro ¿Verdad? Bueno A ver que mire el mapa A ver que mire el mapa No porque le hemos debido De matar por aquí No No lo han dado Directamente Uff Bueno sí Voy a hacer una cosa Ay no puedo ir allí No puedo hacer viaje rápido Ah pero lo tengo aquí al lado Vale Llegamos a la torre Tenemos 3 de 4 Hemos matado a 2 En este capítulo Ha sido bastante difícil La verdad El juego no me está pareciendo Nada fácil Y por momentos No me estoy ni divirtiendo Bueno Haré algunos cortes En el vídeo Seguramente Me tocará editarlo Porque tela marinera Con el del capítulo Espero que os haya gustado Mi sufrimiento Y nos vemos en el siguiente Chao Bien Vamos a ver